Identifican a los agresores de Neto Calderón, joven que fue brutalmente herido por 8 personas en el estado de Puebla. Su estado de salud se reporta como grave tras sufrir una fractura en la cara. La movilidad de un ojo está en riesgo. Los implicados fueron reconocidos gracias a los videos que se difundieron a través de las redes sociales. Se sabe, la mayoría de los que aparecen en las imágenes son menores de edad y estudian en la Universidad Anáhuac. Provienen de familias adineradas. Los internautas los han señalado de ser mis reyes. Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, en dos días solicitará licencia para contender por la candidatura de la Jefatura de la Ciudad de México. Lo hará por el Frente Amplio por México. La funcionaria señala que va a proponer a los dirigentes del PRI, PAN y PRD que cada persona que busque el cargo recolecte 70 mil firmas en un plazo de dos meses. Los ciudadanos dicen no deben pertenecer a ningún partido político. Tras perder en el proceso interno de Morena, el excanciller Marcelo Ebrard, a través de un proceso de impugnación, pide a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido declarar la nulidad de ordenar la reposición de las encuestas. Exige se reponga el proceso en el cual nombraron a Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Encuentran sin vida a Víctor Manuel Salas, cuadra fiscal regional de Tierra Caliente en el estado de Guerrero. Los hechos ocurrieron tan solo unas horas después de que fuera privado de la libertad la tarde del sábado, cuando hombres armados a bordo de vehículos de lujo se lo llevaron a la fuerza. Su cuerpo presentaba disparos por arma de fuego cuando fue hallado en la orilla de la carretera federal Coyuca de Catalán-Cirándaro.